...que ahora portarán seguramente los miembros de esta agrupación... ...que nos traen un paisaje precisamente de cuentos... ...qué bonita, qué bonita la puesta en escena de esta comparsa de Córdoba... ...que nos va a deleitar en unos instantes con el... ...repertorio que han preparado para participar en el concurso de 2008. ...todo empezó por culpa de un reloj muy caprichoso... ...que me encerró en la puerta del tiempo sin razón... ...razón que ahora en mi vida envuelve mi ilusión con la magia de un loco trovador... ...y así también conmigo se tornó en fantasía... ...mis árboles, mi casa, mi morada y mi salón... ...un mundo de colores, un sueño y una canción... ...que hasta tu carnaval les traigo yo... ...así que dejen cuanto esté... ...que mi reloj ya son las seis... ...señora y señores que de comienzo la fiesta del té... ...que yo no te vengo a contar un cuento donde haya un final feliz... ...que yo te cuento mi verdad... ...y quiero que seas tú quien le dé un fin... ...ya suena en nuestra taza replicando al compás... ...el sombrero loco abre su puerta... ...sin más... ...decir que es un placer... ...y con el respeto de usted... ...nos presentamos... ...nos presentamos... ...aplausos... ...está teniendo muy buen nivel también de Córdoba... ...también recordamos... ...otra comparsa que estuvo aquí el año pasado... ...fue hace dos años contra los argentinos... ...sí hace dos años fue los argentinos... ...también fue una gran sorpresa en el concurso... ...es la primera actuación aquí del gran teatro Falla... ...y eso siempre pone seguramente... ...de los nervios... ...porque... ...pensar las tablas del Falla... ...totalmente... ...impone... ...casa de los ladrillos colorados... ...tiene que ser mucho... ...la verdad es que por muchos años que lleva... ...es algo que... ...es como un veneno... ...unque acaba de acostumbrarte... ...sí... ...contra más años pasan... ...más nervios te ponen... ...primera actuación... ...de una comparsa... ...con una magnífica puesta en escena... ...que han confeccionado... ...los compañeros... ...desdeas artesanos... ...vecinos nuestros... ...que trabajamos muy cerquita de... ...de nuestra tele... ...en los estudios de la zona franca... ...muy colorido... ...muy bonito... ...pues le vamos a dejar con el primero... ...de los pasodobles... ...dicen de mí... ...que soy un triste loco... ...que vivo anclado en las manillas de un reloj... ...un infeliz... ...que como muchos otros... ...terminará tan solo... ...por su forma loca de vivir... ...un loco que no sabe ya... ...ni lo que habla... ...que media vida... ...se la pasa de festín... ...que por las tardes... ...hace de un bosque en su casa... ...y en sus tacitas de plata... ...le invito a un baile sin fin... ...yo que celebro cumpleaños... ...donde no hay nada que celebrar... ...porque no hay día... ...que pueda dejar sin más... ...dicen que río... ...cuanto debería llorarle... ...a los que se van... ...pero sé que otro... ...mucho volverá... ...un loco yo... ...porque no perdí la sonrisa... ...cuando el amor... ...se fue sin decirme ni adiós... ...combre del que viva... ...sin los sueños... ...sin las fantasías... ...que deja los cuentos... ...que habrá perdido... ...la bella inocencia... ...que tuviese atrás... ...y a los que cantan... ...canta falsedad... ...por recibir tu ovación... ...ven a mi edad... ...que están más locos... ...que yo... ...muy aplaudido... ...este primer paso doble... ...y muy asenadito... ...nos vemos... ...un bonito paso doble... ...de presentación... ...con una crítica al final... ...la verdad es que... ...muy trabada esta comparsa... ...una melodía muy bonita... ...también el paso doble... ...sencilla y bonita... ...y muy afinado... ...muy encantado... ...muy encantadito... ...muy de esta fiesta... ...dar una de caldo y otra de arena... ...te lanzo el piropo... ...pero al final... ...cierro con esas mijitas... ...es una letra muy bien estructurada... ...en el paso doble... ...siendo un paso doble de presentación... ...pero bueno... ...que han guardado también... ...esa pullita... ...muy bien... ...y el ánimo que nos decae... ...aquí en el Falla... ...y esperamos que tampoco... ...en los hogares... ...que nos están recibiendo la señal... ...de Onda Cádiz Televisión... ...porque el sombrero loco... ...sigue sobre las tablas... ...del gran teatro Falla... ...y parece que todo está dispuesto... ...para ese... ...segundo paso doble... ...que llega con acento... ...de Córdoba... ...nada más... ...y nada de menos... ...que hay que valorarlo... ...ahí está... ...ese segundo paso... ...de ti aprendí... ...la eterna sinfonía... ...que nos trajeran... ...tus poetas de alta mar... ...y descubrí... ...que tras sus melodías... ...guardaban la ironía... ...que les quisiera sobrevivir... ...y aunque no tengo... ...una barquita en la cadeta... ...junto a tus letras... ...yo aprendí a navegar... ...desde los anchos mares... ...hasta tu escogieras... ...la noche de primavera... ...hasta la orilla del mar... ...se te pusieron... ...de mil maneras de sentir... ...por eso... ...y aunque me volviera loco... ...bajo esta chistera... ...aún me queda un poco... ...esa cordura... ...que hace que me acuerde... ...hoy de mi ciudad... ...que a donde voy... ...la llevo junto a mí... ...como me fui... ...te a enseñar... ...y desde aquí... ...pues se lo quiero... ...brindar... ...el segundo... ...paso doble... ...suena muy bonito... ...muy bonito... ...la verdad que sí... ...tiene que tener mucho trabajo detrás... ...mucha melodía... ...y aparte... ...un piropo a Cádiz... ...pero sin olvidar sus raíces... ...como es Córdoba... ...y defendiendo muy bien... ...se paso doble... ...hoy en día... ...cualquier agrupación de carnaval... ...tiene un grandísimo trabajo... ...detrás de la composición... ...de la afinación... ...de la interpretación... ...y la verdad que... ...muy agradecer... ...muy agradecer... ...que año tras año... ...se superen... ...sobre todo también... ...las que vienen de afuera... ...que es un áldica siempre... ...muchas veces los que somos aficionados... ...simplemente no hemos estado ahí... ...no sabemos valorar... ...todas las horas de ensayo... ...y de preparativos... ...que hay detrás... ...de una puesta en escena... ...son muchas cosas... ...cualquier detallito... ...cualquier detallito del disfraz... ...cualquier detallito de... ...cualquier cosa... ...un comedero de coco... ...y darle... ...100 vueltas a lo mismo... ...el sombrero loco... ...aclamado... ...y anda... ...mira qué rinconcitos... ...se han sacado de ahí... ...del arbolito... ...es un rincón mágico... ...está cayendo bien la comparsa... ...está cayendo muy bien... ...no, la verdad es que sí... ...a pesar de que... ...es la primera sesión de concurso... ...que toca romper el hielo... ...que siempre es difícil... ...y de las horas que corren ya... ...pero bueno... ...yo creo que la primera sesión... ...de preliminares... ...tiene algo especial... ...hacer también... ...el primer día de concurso... ...y... ...la gente tiene mono de carnaval... ...digamos... ...y eso que llega tempranito... ...este año... ...eh... ...que nos ha coincidido... ...con la opción Ailer y Sá... ...yo creo que si en Cádiz... ...el mono no se pierde nunca... ...el carnaval a lo largo del año... ...seguramente que a esta hora... ...todavía tenemos muchos espectadores... ...que han estado esta mañana... ...por la Plaza San Antonio... ...por el barrio... ...de La Viña... ...y muchos que no se han recogido... ...ahí están los cumples... ...con mi sombrero... ...con mi sombrero... ...yo te puedo hacer mil trucos... ...me lo ha pedido... ...ya varias veces Juan Tamarín... ...le he dicho sí... ...que con un gorro tan grande... ...la gente no le echaría cuenta... ...no está ahí... ...a mi José... ...le enseño truco de magia... ...pero ahora en vez de palomaza... ...saco la PCB... ...y a mi Cristina... ...le saca... ...na barbijo... ...su compañero que... ...y mi mujer... ...para no ser mero... ...ayer me dijo Paco cariño... ...hame un truco ya... ...y allí que fui yo con mi chistera... ...pero me equivoqué... ...porque fallé... ...saque el boneo... ...vela del cuarto B... ...media vida... ...dando vueltas y vueltas... ...llevamos ya... ...buscando el país... ...de las maravillas... ...de aquí para allá... ...media vida... ...dando vueltas y vueltas... ...pa' que al final... ...hoy lo encontrás... ...en tu ciudad... ...y... ...el otro día... ...me tuve que ir a un entierro... ...porque la suegra de mi colega no pudo más... ...y el pobre está... ...va que daba pena verlo... ...pues dice que otra como ella no iba a encontrar... ...cuando llegó... ...la hora de su traslado... ...pude observar que no la llevaban como es normal... ...en la Tau... ...iba... ...de medio lado... ...como... ...hasta el cementerio... ...le dije que si esa era su última voluntad... ...la vas a ganar... ...que tiene el sueño... ...y dos... ...que a mi fiesta os hay... ...y dos... ...do... ...y dos... ...otra más... ...quiero... ...que este tese... ...do... ...y hablando un poco de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!